Un gusto saludar a través de este medio por estas herramientas tecnológicas que nos permiten estar cerca a una persona que yo desde hace muchos años tengo la virtud de conocerlo y que le he seguido su trayectoria y que lo sigo admirando con el tiempo y se sigue reinventando y está igualito, que qué bárbaro. Y que es una persona que además de artista es un increíble ser humano. Gabriel del Amor, ¿cómo estás? ¿Qué tal Luis? Muy bien, muchas gracias por la invitación a esta entrevista, a este programa. Me encanta ver cómo vas creciendo con el tiempo y demás. No más el programa, Gabriel. Lo otro ya no se dio. No, en todos sentidos. Todos crecemos para todos lados, ¿no? Ojalá que para algunos más que otros. Sí, totalmente. Pero bueno, licenciado en arquitectura en la Universidad de Anáhuac del Norte, tienes una maestría en pintura en el Instituto de Nueva York y tienes una cantidad de cosas. ¡Wow! De verdad. Pero antes de hablar sobre el trabajo que has hecho, Gabriel, me queda claro que todas las cosas que plasmas tienen un origen. Y ese binomio, Ciudad de México-Colima, en tu infancia y adolescencia, ¿qué elementos te aportó para consolidar lo que creas hoy en día? ¡Híjole! Pues yo creo que el origen, esa influencia que tú dices, Colima, de alguna manera, Colima son las raíces, creo que es el origen de todo. Ahí nacieron mis padres, mis abuelos maternos, los paternos en Jalisco. De alguna forma, yo nací como artista en Colima justo cuando muere mi padre y ahí fue cuando nos reencontramos en muchos sentidos. Y fue como cuando se empezó a activar el cambio entre arquitecto y artista. Pero Colima, pues es infancia. De alguna manera nací en la Ciudad de México el 23 de septiembre de 1968 por circunstancias que nunca entendí hasta que sucede la muerte de mi padre y pude entender por qué en algún momento nos fuimos, en tercera primaria, creo que nos mudamos a Colima, pero duró muy poco y nos regresamos. Y en Colima, en la Ciudad de México prácticamente lo que quiso mi padre es que nos formáramos, que tuviéramos una educación particular y que para él la educación era un punto importantísimo, el 50%, yo creo que lo haces en tu casa, y el otro 50% en las escuelas, con tus compañeros, con tu cultura, con el lugar en donde estés. Y para mí, pues México, la Ciudad de México era eso, esta urbe donde de alguna manera está la educación, un círculo de amigos, una realidad de alguna forma. Y Colima era el complemento perfecto a la realidad que viví y con la que me eduqué y crecí y nací en la Ciudad de México. Era el contacto en Colima con la naturaleza, esa libertad de alguna forma de poder respirar, entender de dónde vienen los vegetales, las vacas, los animales, no solo verlos en televisión, sino pues ordeñar y sentir de alguna forma una parte muy, un contacto con la naturaleza, que ahora que ya voy casi a 25 años de artista, justo el año que entra, en 2021, cumplo los primeros 25 años de artista, y pues en lo que estoy haciendo ahorita, pues vienen las piezas con cascarón de huevo, que tiene que ver con el rancho, de alguna forma con las gallinas que nos daba mi papá para que las cuidáramos y pudiéramos vender los huevos a los vecinos y cosas así. Y el contacto con las plumas, que tiene que ver con los pájaros, tiene que ver con las gallinas, con mil cosas. Hay unos elementos muy naturales que contienen ADN, información genética, pero Colima siempre fue el origen, la casa de donde viene la familia, de alguna manera el apellido, tu educación y tu país, en muchas conexiones. Y después viene, como bien lo dijiste con la maestría de Nueva York, y creo que la Ciudad de México, Colima y Nueva York son los tres puntos principales con los que puedo entender y pueden entender las gentes mi carrera. A veces siempre he dicho que me gustaría, que creo que el lugar ideal es unir a Colima con la Ciudad de México y Nueva York. No sé si le darían la torre a las tres o generaría algo maravilloso, no sé, ¿no? Yo creo que saldría algo muy interesante. Esa forma tú tan particular que tienes como de amalgamar elementos ha dado muy buen fruto. Y bueno, a ver, Gabriel, has expuesto de forma individual y colectiva en España, Brasil, Reino Unido, Nueva York, obviamente aquí en México, Canadá, Colombia. Bueno, Gabriel, quisiera poder meterme en tus zapatos, ser empático y entender en tu adolescencia cómo absorbías el mundo, Gabriel. Y mire, te lo digo hasta con angustia. No, no, no. Ok. ¿Cómo decirle a los demás, oye, voy a crear esto, pero 100 no te entienden? ¡Ay! ¿Cómo fue vivir ese proceso? Yo creo que siempre lo digo y me encanta compartirlo en entrevistas por escrito, grabadas como esta y demás. Yo creo que dibujé antes que hablar y escribir. Creo que el dibujo fue la forma natural con la que, de alguna manera, me expresaba mejor que con la palabra o con las letras. Eso, pues, ya lo entendí a los cuatro años cuando la primera vez que escribo, escribo completamente al revés y traía una dislexia que hasta la fecha la tengo. Y de alguna forma, pues, lo que yo soñaba, pues, para mí era lo que en realidad sucedía. Tenía un gran problema para diferenciar lo que era la fantasía y la realidad. Y si soñaba algo, me costaba trabajo y metí en muchos problemas a mi mamá con la maestra y cosas así de alguna forma. Porque para mí lo que soñaba y la fantasía y la realidad, no había una línea o una frontera. Para mí todo era verdad y siempre estuve justo ahorita a cinco meses de la muerte de mi mamá el 16 de febrero. Justo estos últimos cines de semana pues estamos desarmando la casa que es un momento muy crítico en muchos sentidos pero de alguna forma te estás encontrando con muchísimas cosas de infancia e inclusive pues aquí tengo mis calificaciones y de alguna manera pues teniendo hermanos de puro 10 aquí hay unas calificaciones donde pues en primera y secundaria pues tenía 10 en conducta nunca faltaba pero lo que es escribir en inglés y todo es puro 4 puro 5 puro 6 y este y es por la propia dislexia mi forma de expresión siempre fue a través de imágenes a través de de del dibujo de alguna forma la palabra todavía la parte oral me costaba menos trabajo que la parte escrita escribí al revés que tiene todo el sentido del mundo para un zurdo y eso sin embargo lo retomo a los 18 años y hoy de los 18 años a mis 52 años ahorita todas mis notas personales mi firma todo va al revés de la forma en la que en realidad tiene todo el sentido para un zurdo escribir y lo que de alguna manera me lleva al origen de Gabriel este como niño como persona y ahora como artista es yo creo que lo más complejo para cualquier ser humano es no sé por qué encontrarte y saber quién eres y para qué veniste al mundo y qué es lo que necesitas ser porque lo eres y te lo cambian porque el mundo gira hacia otro sentido pero sin embargo qué maravilla que yo eso nunca lo perdí yo hacía lo que me pedía la maestra en contra de lo que yo era pero le daba vueltas a las hojas y las hacía completamente al revés como yo las hacía en realidad entonces de alguna forma todo esto forma parte después en la maestría en Nueva York y todo pero es interesante como un niño sabe perfectamente qué es y quién es y la vida la educación la cultura el sistema educativo la religión este todo te va alejando cada vez más de lo que tú eres y y no sé y es complejo lo que tendría que ser lo más fácil del mundo que ser uno como uno es es lo más complejo recobrarlo y reencontrarte y empezar a hacer y yo creo que para un artista lo más valioso es saber quién eres para poder hacer lo que haces y eso te va a diferenciar de todo el mundo toda la vida fíjate que fíjate a veces Gabriel es de repente es complejo poner etiquetas lo entiendo y comparto comparto esa esa reflexión que tú tienes y a veces hasta los conceptos pero casi una década quienes te seguimos te ubicamos por originalmente falso pero si pudieras conceptualizar antes de originalmente falso ¿qué había? híjole originalmente falso es una serie muy importante ahorita sigue en el munal cerrada espero que la abran pronto y pueda todavía estar abierta al público por lo menos un par de semanas más este originalmente falso es una serie importantísima que surge en 2011 y ahorita se está presentando en el munal pero antes hay muchísimas cosas más yo creo que inclusive parte de también lo que encontré en casa de mi mamá por aquí y creo que se cayó por allá estás en tu taller ¿verdad Gabriel? sí, este es mi estudio aquí ahorita sí, es bueno, estoy muy contento aquí todo mira, hasta acá siento el olor de los papeles y de las cosas ah, de verdad no hay de todo te vas a encontrar una cantidad de cosas yo creo que si algún día alguien asaltara se horrorizaría de ver muchas de las cosas que puede encontrar acumuladas aquí pero no hombre yo creo que antes de originalmente falso hay muchísimas series hay un punto muy importante en mi carrera que es justo en 2007 brújula de cuestiones que es cuando exumo a mi papá y saco el ADN de una hermana que le ha muerto de mi papá y de toda la familia muy polémica esa exposición pues entonces ¿por qué polémica? porque bueno sí puedo entender el punto pero ahí a veces el morbo vende y el morbo le encanta a la gente pero yo creo que era una exposición que va más allá de este tipo de cosas yo creo que es una exposición que es un parteaguas en mi carrera donde trato de olvidarme de la parte autobiográfica para olvidarme también de la figuración de la narrativa cerrar una etapa muy fuerte con esta exposición que me voy hasta el extremo máximo de lo que se concibe como un retrato y de ahí empieza en 2007 la serie de Papeles Quemados que es una serie muy importante que para mí da un punto de partida muy fuerte a mi carrera y originalmente falso pues también tiene mucho que ver con con muchas cuestiones de empezar a a decir que si existe la originalidad o que nos hace originales para generar y pensar cosas originales que quizá uno entre tantos de los paradigmas o las cuestiones que busca el arte la originalidad y te puedo decir que la originalidad no existe o sea de alguna forma este nada parte de cero ni nosotros que podemos quizá reencarnar no podemos borrar lo que hay hacia atrás y y siempre partimos de algo entonces y y de alguna manera pues que era original que era falso empezar a trabajar con la pintura desde la pintura más tradicional que podía ser la pintura de caballete a través de una obra falsa donde en cuestión de autorías pues si es un falso Frida Kahlo pues no es un Frida Kahlo entonces entra como un fraude y cuesta cero pesos no sabemos la identidad del falsificador porque nunca la va a firmar pero posiblemente es un artista que tenía la técnica y que hizo esa obra falsa entonces en autoría hay un nivel cero porque no es un Frida Kahlo no sabemos la identidad verdadero autor que es el falsificador entonces al rasparlo y transformarlo en un original mío ahora viene una tercera autoría que es Gabriel de la Mora este donde transforma una imagen en un monocromo y una obra falsa en un original entonces y entran muchos conceptos e ideas en donde como artista me encanta encontrar el balance entre lo formal y lo conceptual entre la idea y cada la parte emocional que te puede generar una obra de arte y después que te genere preguntas y entre el conocimiento y la parte intelectual que también tiene que venir con una obra de arte y muchos dicen que el formalismo y el conceptualismo son dos corrientes que son opuestas y van una en contra quizá de la otra y demás pero sin embargo para mí son dos puntos importantísimos que que no puedo conseguir una concebir una obra de arte separando estos dos conceptos tiene que ser formal y tiene que ser conceptual tiene que mover los sentidos las emociones pero también tiene que dejar pensando entonces para mí el arte no lo puede separar de esas formas y cuando algo te mueve emocionalmente y además te deja pensando para mí es lo mejor que le puede ocurrir al arte Gabriel yo observo que hay una metodología si me permites ese proceso en ti que es observar determinar recolectar clasificar armar manipular agregaría paciencia porque de verdad rescato la paciencia que tienes Gabriel para las cosas que haces y luego plasmar transformar algo en estos cuatro meses que tú y yo hemos estado absorbiendo información con la contingencia sanitaria ¿se movió el mástil del artista Gabriel de la Mora o sigues en el mismo trayecto Gabriel? Yo creo que yo creo que lo que estamos viviendo este el 20 de marzo se cerró casi casi este estudio manda todos nos fuimos a casa este al estar el estudio vacío y estar tan cerquita de mi casa este decidí que que pues mientras todos iban a estar en casa yo iba a estar cuatro meses solo de alguna manera en el estudio y yo creo que algo que me movió muchísimo es regresar a ya no tener un equipo este regresar a estar solo en el estudio volver a pintar de alguna manera que ya tenía como dos años que tenía ganas de regresar y ya había como muchas pruebas cosas así pero sí definitivamente yo creo que movió a todo el mundo yo creo que nunca nadie de nosotros de nuestras generaciones que estamos ahorita viviendo en diferentes generaciones y demás nunca nadie se hubiera esperado algo así y yo creo que nunca nadie había vivido algo así este es un momento siempre he dicho que que los momentos de crisis son momentos de oportunidades en muchos sentidos yo creo que ya deseaba de alguna manera tener como un sabático para solo leer este porque el tiempo para leer que tengo en el día es muy poco este entonces tuve la oportunidad de leer un poco más de lo que podía leer anteriormente con todo el ritmo de trabajo que vas llevando y demás este y tienes y a mí la soledad hay mucha gente que yo creo que es lo que más le pesa yo si extraño a mi familia extraño amigos y cosas así tener contacto no es lo mismo hablar por teléfono o tener un zoom o cosas así con ellos pero eso ayuda pero a mí la soledad siempre pues nunca me ha asustado inclusive me gusta y a veces la busco es me encanta como es el proceso creativo también ¿no? tener los momentos donde estás exclusivo por eso me encanta cuando voy en un avión es trato de no dormir porque trato de disfrutar y aprovechar al máximo ese momento que tengo desconectado del teléfono y más si viajas tú solo mejor yo siempre me pongo mis tapones desde que documento este y ya no escucho absolutamente nada y me aíslo completamente y es un momento este hay amigos que me decían que no debería de haber sido artista que había como unas conexiones con autismo y cosas así y de veras disfruto disfruto mucho el estar solo y creo que aquí lo más trágico era ver las noticias y ver todo este panorama que era de repente bastante crudo y es es un momento muy muy crudo hay que pues yo creo que llevo meses sin ver amigos meses sin ver familia este cocinando lavando este cosas que no hacía normalmente pues que tienes que hacer ahorita y este te modifica tu proceso creativo o más bien esta contingencia sanitaria la la integras a este proceso creativo de alguna forma si yo creo que hay muchas series que han salido anteriormente por crisis este crisis personales y cosas así que una es la muerte de mi padre y otros eventos muy fuertes que vas viviendo en tu vida pero este yo creo que lo peor de todo el asunto era no saber qué estaba pasando cuánto tiempo iba a durar esa cuarentena unos decían que iba a ser un mes dos meses ahorita se habla hasta que esto va a durar que ya no ni dos ni tres años que puede ser una cosa mucho más este de muchos más años así es este y detalles así entonces yo creo que aquí viene un poquito este algunas cosas que siempre nos decía papá la inteligencia y la capacidad de adaptación al medio y creo que es importante poder no entrar en pánico y tratar de adaptarte en las circunstancias que te toca vivir sean buenas o malas o que ocurran este tipo de cosas y tratar de darle la vuelta y y hacer algo de provecho tratar de nunca perder el optimismo y este y tratar de producir si te puedo decir que he trabajado en estos cuatro o cinco meses que llevo este de encierro de alguna manera en cuarentena he trabajado muchísimo más ahorita trabajo hasta sábados y domingos este leo muchísimo más hay una cantidad de series nuevas que en el momento en el que pueda empezar a abrirse este estudio este yo creo que así como se han cancelado muchas exposiciones se han puesto en pausa muchas hasta exposiciones que están como la del Munal ahorita de originalmente Falso en la Ciudad de México este pues hay una cantidad de ideas y de nuevas series que que nada más estoy esperando el momento para poder empezar a trabajar con ellas y que salgan ha sido un proyecto un momento también de mucha angustia al principio al principio no podía ni dormir o sea me angustiaban muchas cosas y este pero ahorita ya pues he tratado de tomarlo con mucho más calma sigo con la distancia sigo con el tapabocas antes de la pandemia cada 15 minutos me lavaba las manos entonces eso para mí no es nada nuevo y hay muchas cosas que aunque pase la pandemia van a continuar en el estudio el ya no meter los zapatos a mi casa ni al estudio estos tapetes maravillosos sanitizantes de que las suelas las limpias antes de entrar a un lugar y todo ese tipo de cosas bueno si mi abuela ponía el dinero en Kleenex este y de alguna manera era una forma de hasta yo le decía ¿por qué lava los huevos antes de meterlos? y es lo que estoy haciendo ya ahorita ella ya lo hacía antes sin pandemia entonces pues si hay como unas cosas que dentro de esta obsesión que que ya hacía hay cosas nuevas que me encantaron que voy a continuar aunque la pandemia pase el tapabocas todavía no me acostumbro mucho pero lo uso y creo que es algo que es una responsabilidad hacia ti hacia los demás y este y pues bueno no sé pero tienes tienes la oportunidad bueno ahorita porque estamos con la contingencia pero el que tengas varias ópticas de diferentes ciudades metrópolis importantes estratégicas a nivel cultural y regresar a nuestro país en ese escenario mundial Gabriel cómo ves a México qué estamos haciendo bien y qué estamos haciendo mal para generar o dar las herramientas para para tener más artistas yo estoy convencido que a este mundo le hacen falta mucho más artistas pues hacen falta mucho más cosas en todo sentido y yo creo que México culturalmente pues es un país que hay muchos países como en Estados Unidos que eliminan y borran la parte cultural de alguna forma aquí sí hubo la conquista y todo este tipo de cosas que aniquilaban y destruían todo y ponían construcciones maravillosas coloniales arriba de pirámides entonces ya no sabes qué vale más o si tendrías una cosa por otra entonces la parte cultural en México es espectacular es maravillosa pero yo creo que es la parte artística pues existe en todos los países en todas las culturas en todas las personas de alguna forma y este y pues México pues siempre ha sido como un lugar muy muy importante este a nivel artístico yo creo que un movimiento muy muy importante fue el muralismo este en el siglo XX y justo a finales del siglo viene la ruptura y vienen muchos movimientos más pero hubo un movimiento muy importante a finales de los 90 que de alguna manera sigue vigente ya van para 20 o 30 años en donde se se habla del arte contemporáneo de alguna forma este es un movimiento encabezado por muchos autores muchos artistas mexicanos y México en ese entorno pues ha ocupado un lugar que poco a poco sigue creciendo y creciendo y que es muy interesante este antes como queda se manejaba todo de una forma como muy local este solamente en México un mercado unos coleccionismo de México pero también a partir de finales de los 90 se empieza a ver una apertura a nivel internacional con grandes artistas mexicanos que se van a vivir fuera de México y y van generando un punto de atención a lo que está sucediendo en el arte en México Gabriel te ves te ves en el mundo digital y te hablo desde el punto de vista artístico como otros artistas han estado haciendo de repente haciendo cosas específicamente para redes digitales ¿te ves ahí? pues es es complejo yo 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 y la tecnología no nos llevamos así muchísimo ya ahorita he hecho varios el primer Zoom lo hice hace poco nunca no sabía que ni que era Zoom ni ni nada de ese tipo de cosas yo estaba igual yo estaba igual ¿te acuerdas de Charlie? en él me introdujo al internet de alguna manera en 1994 95 Lima donde todavía el internet hacía el ruido estaba cinco minutos en conectarse y cosas así este yo creo que yo me encanta respetar y me encanta que la tecnología de alguna manera la puedan utilizar artistas como medio de expresión y creo que es muy válido este algo que me encanta es no todo es válido hoy en día y lo más maravilloso del arte es que pueda haber así como cada uno es diferente yo sí espero que cada propuesta de cada artista sea distinta se me haría aburridísimo que todo el mundo hiciera lo mismo y este y a mí me encanta que haya una que cada persona busque su modo de expresión algunos más por la parte artesanal otros más por la parte digital otros más por la parte experimental y y yo creo que todo es válido yo uso la tecnología de alguna manera para poder archivar mi información para poder estar ahorita platicando contigo a través de Zoom para poderme conectar con gente a través de Zoom o a través de Google o a través de Internet o FaceTime me encanta la parte digital de poder tomar hasta fotografías con el celular y ya no estar con mi camarota que tú también alguna vez la conociste que era enorme y cosas así ahora ya puedo hasta grabar gente sin que se den cuenta y cosas así puedo tomar fotos también sin que se den cuenta entonces este pues es imposible no adaptarte a lo que es la tecnología yo creo que es válido y cada persona puede dar un uso de la tecnología como cada uno quiera pero hay gente va en contra de la tecnología y eso se me hace absurdo tiene sus ciencias porque a final de cuentas pues la tecnología va cambiando mucho más a prisa que muchas cosas entonces a veces es complejo poder actualizar pero siempre la tecnología va avanzando y también hay como rescates para poder transformar una tecnología en otra entonces creo que la tecnología hay cosas sorprendentes que pueden hacer muchísimos artistas y que están haciendo ya grandes o jóvenes y yo siempre me preguntaba ¿cómo sería si siguiera viviendo Tamayo ahorita este con la tecnología que tenemos ¿cómo sería su trabajo? ¿cambiaría? ¿sería parecido? ¿cómo utilizaría la tecnología Rufino Tamayo? este Frida Kahlo este no sé ¿no? Frida Kahlo fíjate esa reflexión que has traído buenísima imagínate Frida Kahlo en Instagram sería una bomba ¿eh? hay artistas que son muy importantes que inclusive algunos empezaron a manejar Instagram que era un sentido muy interesante a veces también me dan miedo las redes sociales este son un arma también de dos filos pueden acribillar y pueden destruir a alguien en segundos el bullying en mi época pues era terrible pero ahora el bullying en redes sociales es teor es terrorífico porque se vuelve mundial Gabriel ajá este si está ahí por eso por ejemplo yo me pongo a ver como como gracias a Dios estuvimos todos en la escuela y nunca tuvimos clases en línea que no sé cómo será algo que me encantaba en la escuela era ver a mis amigos yo llegaba vivía muy cerca a la escuela y siempre llegaba media hora una hora antes para platicar con mis amigos antes de entrar a la escuela entonces no sé cómo llevaría una clase en línea este no sé pero bueno es complejo el tema yo coincido contigo en el sentido de la importancia de ser comunidad ¿no? y de pero y de estar cerca y ahora piensa cómo hubiéramos llevado nosotros una pandemia sin internet y sin la tecnología que tenemos sí claro sí 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 yo este parte aguas ha sido muy interesante me agrada la visión de que estás abierto a las posibilidades porque está afectando todos los rubros y obviamente la cultura no es la excepción de hecho es la más lastimada en todo el planeta y no sé por qué también Gabriel no lo acabo de entender es de repente la última en la lista de muchos sectores que quieren abrir en los países debería estar entre las primeras la cultura vivifica te da herramientas para crear para soñar y hasta para sortear situaciones como estas pero bueno son prioridades de los gobiernos pero pero también de alguna manera si en esta pandemia no tenviéramos tecnología no tuviéramos energía eléctrica si no pudiéramos salir de nuestras casas yo seguiría trabajando y es algo maravilloso puedes tener todos los recursos que quieras y puedes trabajar puedes no tener ningún recurso y puedes seguir trabajando y eso es algo maravilloso en el año eso es algo espectacular así es sí se hizo se hizo más amable eso estoy de acuerdo oye Gabriel tú conceptualizas todo lo que tocas y me queda claro que si era la gastronomía tenía también que pasar por tu escrutinio ¿no? ¿te acuerdas del negocio de hamburguesas? sí la maroma la maroma que que hasta ahí conceptualizaste las cosas eran hamburguesas eran panes verdes rojos amarillos ¿te acuerdas? sí eso es padrísimo pero es que eso es algo increíble y eso es algo importante que me encanta todo el tiempo comentar la creatividad no solamente se encierra a los artistas y se encierra a personas que tienen que ver con el arte de alguna forma la creatividad yo creo que todos somos creativos y la creatividad se representa en cualquier disciplina en cualquier cosa hasta en la gastronomía necesitas creatividad para la maroma era un ejercicio y fue divertido de cómo podías hacer me encantan las hamburguesas hasta la fecha cómo podías hacer un negocio que fuera distinto a todos los demás donde porque el pan tenía que ser un pan siempre del mismo color porque si era una hamburguesa de camarón tenía que ser el pan azul y después miran efectos y cosas así y demás entonces no sé era la creatividad yo creo que va en todos lados inclusive hasta el proyecto arquitectónico muy improvisado y muy sencillo y barato que fue era una una cosa extraña distinta en la Sevilla del río ahí donde era un lugar distinto iba a parecer como un puesto ambulante pero estaba establecido que tenía todo un rollo ahí muy muy simpático qué lástima que que no subsistió y por otro lado qué bueno porque yo no yo no iba por ahí o sea las cosas de los negocios y cosas así tampoco es lo mío este lo mío es el arte pero me encanta como pude tener hasta la libertad de poder tocar ese tipo de de cosas que también me enseñaron muchísimas cosas donde sabes que también la disciplina es algo que debes de tener en todo y este la creatividad el divertirte y y un poquito el lema de la Bauhaus donde decían que un buen diseño es un buen negocio entonces un buen producto es un buen negocio una buena idea es un buen negocio este y siempre pues un buen lo que sea siempre va a retribuirte de alguna forma y era una de las cosas que me daban como mayor miedo este al ser artista o por eso estudié arquitectura porque se me se me hacía fuerte ver las biografías de artistas que me llamaban la atención y ver como la mayoría no podían vivir de lo que más les gusta en la vida entonces a mí se me haría frustrante no poder vivir de lo que más amo en la vida que es ser artista hacer el arte que lo haría sin que me pagaran y que y que tristemente muchas generaciones y mucha gente hoy en día este pues no piensa lo mismo yo creo que un artista nadie piensa ser artista para hacerse millonario pero hoy en día muchos piensan así muchos quieren ser artistas para ser ricos y famosos entre comillas y se empiezan a estresar si no lo son a los 25 o 30 años o cosas así porque eso lo viví con compañeros en la maestría yo tenía 33 años pero si se estresaban o al ser el comité de selección de una beca y de repente veías a los becarios donde en la entrevista decían es que tengo 25 años y no soy ni famoso ni rico entonces estoy perdiendo el tiempo y yo así como wow o sea yo justamente no estudié arte porque me dolería no poder vivir de mi carrera y ahora piensan lo contrario entonces ahí ya no sé a veces hay gente que puede desvirtuar lo que es un artista de alguna manera y este y va con sacrificios y lo más difícil de cualquier artista es empezar este pero hay que estar dispuestos a sacrificar creer en ti y este y hacer lo que hagas lo mejor posible ¿no? ¿cuáles serían los retos que tú ves a corto plazo Gabriel para para quienes están construyendo como como artistas conceptuales o artistas en general? Sí es complicado este poner etiquetas creo que un artista conceptual creo que es un término ya como muy trillado o satanizado es no sé es complejo yo creo que tampoco voy muy de la mano no he encontrado cuál podría ser un término que pudiera definir de mejor manera un artista visual o un artista este de algún otro sentido pero pero retos siempre va a haber muchísimo y como lo decía antes yo creo que lo más importante es saber quién eres y yo creo que en el momento en el que sabes perfectamente quién eres nunca vas a acabar de saber perfectamente quién eres pero por lo menos si sabes quién eres este en ese instante al ser distinto en ese instante este entra mucho más la empatía hay que tener influencia siempre lo he dicho sobre todo en la escuela hay que tener gente a la que admires este pero tiene que haber un punto en el que esa admiración se tiene que despegar tienes que empezar a ser tú y este y por eso ahorita que no tengo la plana de la letra M pero está en redes sociales en internet en instagram y cosas así pero es increíble como ese niño de cuatro años que hacía la letra al derecho y al revés en una cuadrícula este de alguna forma ves mi trabajo en los últimos 10 o 15 años y es exactamente lo mismo y si algún día se hace una retrospectiva empezaría con esa plana como primera obra porque desde que decidí dar la vuelta a la hoja cumplir lo que me pide la maestra en contra de la forma en la que soy darle la vuelta a la hoja y repetir sin que nadie me lo pida esa misma tarea de la forma en la que realidad soy que es al revés para mí va más allá de lo que cualquier niño puede si mi papá siempre decía que la filosofía era preguntarse el porqué de las cosas yo creo que los niños son los filósofos más honestos de alguna forma porque van descubriendo el mundo a través de preguntas y las mamás van respondiendo o los papás o los amigos o los libros te van respondiendo las preguntas que vas teniendo en cualquier punto de tu vida entonces yo creo que lo más maravilloso y por eso también originalmente falso cuestionaba este punto en realidad que es original y que es falso o sea la originalidad existe la falsedad que punto marca que tan originales o que que tan nosotros somos nosotros mismos y que tanto sabemos no sé y todos somos distintos entonces tiene todas las propuestas artísticas tienen que ser diferentes y eso es maravilloso oye Gabriel hace rato antes de que entrábamos ya al programa hay chance a ver si nos puedes mostrar tus lentes que están de verdad que el día que los pongas a la venta por favor avísame tienes algunos de los que tienes ahí los redondos que los primeros que te a ver no los redondos y con los que ves ya las miniaturas que está genial es que bueno colecciono lentes y estos pues cuando vi estos yo creo que eran de un joyero de un redondos ve nomás que están padrísimos y cuando los vi me encantó y cuando de repente pues ya necesitaba bifocales empecé a usar estos y son una maravilla compré una cosa que te pones aquí pero después de tres horas ya te duele la cabeza esto no esto es tecnología del siglo XX como de 1920 o 30 y es la mejor sí claro y aparte que tú trabajas con piezas muy pequeñas a ver el cabello sí funciona pero sí colecciono lentes y algunos los uso y y me encantan no sé ahorita ya tengo unos para trabajar de cerca tengo otros que son los bifocales tengo otros que son para nada más de lejos de todo estos que son muy chistosos que este pobre persona que yo creo que los usaba pues tenía un aumento así impresionante y de repente me los pongo que bueno son son interesantes están padres me he tomado algunas fotos con estos y no sé tengo un chorro tengo una colección de lentes que es interesante Gabriel te agradezco mucho el tiempo el que nos veamos a través de este medio yo de verdad admiro mucho tu trabajo pero más que tu trabajo Gabriel rescato lo que acabas de decir el que siempre pusiste por delante tu naturaleza ¿no? tu vocación tu la inspiración que tenías y a la hora de plasmarlo a tu manera creo que ahorita es un muy buen mensaje para estas nuevas generaciones coincido contigo en redes sociales ahorita hay mucho marketing hay muchos arquetipos a seguir algunos les funcionará a otros no pero el que hagas lo que te gusta que te haga feliz pero sobre todo dejar huella en tu estilo esa hora de esos cuatro años de esa plana creo que creo que dice quién es y aparte ahí viene una pregunta muy fuerte que todavía no tengo la respuesta ¿cuándo empieza la carrera de un artista? cuando nace cuando hago lo que hice a los cuatro años como una plana cuando empiezas a vender cuando estudias arte una maestría o sea ¿cuándo empieza? ¿cuándo termina? porque yo creo que hay piezas donde y van en cuestión al tiempo hay piezas donde el tiempo va a determinar cuando la pieza está determinada terminada por una que muchas veces puede ser incluso después de la muerte del artista que eso se me hace interesante que son cuando unas imágenes desaparezcan por la luz y el tiempo entonces el artista no necesita terminar ciertas obras sino pueden continuar un proceso de varios años o cientos de años inclusive después de la muerte del artista hay obras que se inician mucho antes del nacimiento del artista entonces ¿cuál es el papel que tiene un artista en muchos sentidos? en el convento de Santo Domingo en Oaxaca que dicen que creo que duró 300 años la construcción entonces quienes lo terminaron o quienes lo iniciaron o quien lo proyectó nunca lo vio terminado los que lo terminaron jamás vio en el inicio entonces el tiempo es muy relativo en muchos sentidos y son unos de muchos puntos que me encanta estar como que todo el tiempo cuestionando y algo que dijiste de lo de ser el origen y las diferencias así como todos somos distintos por eso me encantan de alguna forma las películas de X-Men porque en una sociedad cuando alguien es diferente inmediatamente a veces asusta y por eso mucha gente como los zurdos les decían que eran hasta diabólicos y cosas así y a muchos les amarraban la mano para que escribieran con la derecha que a mí eso no me tocó para que no hicieran cochinadas exactamente pero no sé es interesante que todos somos distintos y hay un chiste que quizá también bueno ahí lo tengo en redes sociales y demás donde está un maestro al aire libre y de alguna forma este pues dice para ser justos con todos vamos a aplicar el mismo examen trepen ese árbol y hay un pingüino un perro un chango un pájaro un elefante una foca creo y en una mesa un pez en una pecera y yo dije siempre en la escuela en los exámenes escritos yo era ese pez en la pecera donde el examen era trepar un árbol este por eso te enseñé las calificaciones y creo que la parte escrita para mí era mi peor el talón de Aquiles yo inclusive antes de estudiar la maestría que me dio la beca Fulbright y la Jacks y Natasha Gelman gracias a eso pude estudiar la maestría en el Prat Instituto de Nueva York me cercioré y hablé y dije no hay exámenes escritos ¿verdad? y me dijeron no tienes que escribir un paper y te lo llevas a tu casa y yo perfecto entonces sí estudié la maestría si me hubieran dicho hay exámenes escritos ahí sí dije no ya no más con los que tuve en primaria secundaria y preparatoria fue suficiente en universidad fue distinto porque ya no había exámenes escritos y fue una cosa espectacular y la maestría pues que te puedo decir y un giro de 360 grados y algo que todavía yo ya no sé si espero que la gente no tenga esa idea de que el artista nace y no se hace y que no es necesario estudiar para ser artista yo espero que esa manera de pensar ya no exista yo sí siento que un artista es una profesión y entre más estudies entre más te prepares entre más viajes entre más amplíes ese mundo de ideas y cosas así las propuestas van a ser mucho más fuertes diversas y pues todo y el chiste es creer si no crees en ti mismo no va a creer nadie el chiste es aventarse sin límites hacer lo que cada uno vino a este mundo por algo entonces hay que tomarlo y hay que hacerlo de la mejor manera posible ¿no? Gabriel muchísimas gracias yo por lo pronto me siento afortunado porque cuando estaba en radio hace poquito como 5 años y estaba con Berta Rynoso pues tuvimos la tuvimos el honor de que tú nos hiciste el logotipo al revés estoy en 89 Classic y ahí lo guardo de verdad lo atesoro con mucho cariño gracias por tu tiempo Gabriel me encanta que siempre que platica uno contigo uno aprende cosas nuevas y aparte es muy rico platicar contigo eres muy detallista se nota se nota que te encanta lo que haces Gabriel y redes sociales ¿estás como Gabriel de la Mora? es en Instagram es hashtag Gabriel de la Mora 118 yo no sé por qué puse eso porque lo hice mal no sé por qué pero ya se quedó así entonces no tengo 118 años ojalá llegue al 121 esa es mi meta entonces es hashtag Gabriel de la Mora 118 ok y la página web es www.gabrieldelamora.com y hay un blog que es el que actualizo con más frecuencia que es www.gabrieldelamora.wordpress.com entonces ahí como están ligados y bueno Facebook y eso y si las manejo yo no hay nadie que maneje esas veces de repente agarro un poco de tiempo y trato también de aislarme trato de los domingos no usar el celular y cosas así pero este pero ahí andamos y las redes sociales creo que depende cómo la manejes creo que puede ser una herramienta muy útil y cosas personales casi nunca pongo pongo muy poquititas pero casi no casi todo lo manejo de una forma profesional y pues qué gusto también verte crecer ahora es Luis Fernando Vázquez Show así es ahora es en en redes sociales me imagino que eso también esté increíble y pues felicidades y gracias Gabriel a Colima pronto ¿no? acá te esperamos acá tienes tu casa y todo lo demás ¿no? e invitar a que la gente de verdad te siga vea tus trabajos no nos ajustan 30 ni una hora para platicar de todo lo que has hecho y todas las cosas que has aportado pero ya comentaste tus redes sociales y bueno yo invitarlos a que se suscriban a nuestro canal y que nos sigan en las redes sociales y que esto es un poquito de la historia increíble de un artista que que siempre ves diferente Gabriel eso está increíble me encanta eso sí de ahí siempre algo padre es siempre tratar de reinventarte salir de zona de confort odio estar en las zonas de confort en el momento en el que hay algo me encanta en lugar de quedarme en una zona de confort me encanta salirme y irme a otro punto y creo que ahí van a ver en las redes sociales piezas con cascarón de huevo ahí trato de poner pequeñas descripciones y explicaciones este y pues bueno ahí si hay dudas pues pueden contactarme claro y pues este pues muchísimas gracias y pues mucha suerte ahí con este programa y de veras espero verte pronto o si vienes a la Ciudad de México también llámame y por ahí nos vemos seguro te mando un gran abrazo y gracias por por compartir tu vida en este espacio vale mil gracias hasta luego Luis y hasta la próxima vale gracias gracias gracias